En el Offset nos encargamos de imprimir todos los libros, revistas, carteles, todo lo que material impreso se refiere. El proceso es recibir una lámina del área de formación, montarlo en las máquinas, en unos cilindros que traen las máquinas e imprimir el papel. Después del área de Offset lo mandamos al área de encuadrenación, que es el área donde se termina el producto. La experiencia es de aprender un trabajo, un oficio, que es el hacer libros. Desde pequeños vemos un libro y nos imaginamos cómo es, y aquí los elaboramos. Y es una satisfacción ver un libro terminado y participar en ese proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!